Música Bajó la luz del cielo y puso tu ojo biónico aquí Ya hoy en día nos sentimos orgullosos como campesinos y agricultores Música Hasta me quito el sombrero para decirle Nunca habíamos tenido un presidente que se preocupe tanto por el hombre del campo como ahora Ahora mismo estamos trabajando bien de bien Hay contentura Porque de lo que se trata es de garantizar que la gente tenga ingresos Música Y gracias al financiamiento del gobierno Hamos podido subsistir Hamos podido comprar lo que se necesita a tiempo Música La riqueza se quedaba en la mano de dos o tres Ya no Todo el mundo tiene la misma oportunidad Eso es gracias a la política del licenciado Aino Medina De darle prioridad a la pequeña y mediana empresa Y creer en los pequeños empresarios Música Ahora hay más educación con comida, escuela Que yo quisiera, mira que eso no lo quiten nunca, nunca Esa tan detendida Porque mira Lo digo yo Música Vamos a fusionar las reservas con lo que se llama turismo accesible Que es incorporar las personas con discapacidad a este tipo de cultura Yo creo que hemos comenzado y vamos avanzando con buen pie Sobre la eliminación de las barreras Para que la persona con discapacidad podamos accesar Música Hoy en día soy una persona restaurada, soy una persona nueva Es que ahora con el nuevo sistema La cosa es más fácil y más cómoda Música Él ha resuelto como es Y aquí se aprueba, está haciendo lo que el país quería Estaremos dando manos a la obra, al conjunto de todos Esperando de que el presidente siga haciendo lo que nunca se ha hecho Música